TAMBURELO Igual te pido más usos de aquí si se puede un nud here . . . . . . En la vida, en la vida, en la vida Y yo soy yo, y digo tío, Más, una experiencia aquisitante con ellos, Y no tengo más av готовos. Nos hacemos con vosotros. ¿En nuestro brazo? Me hacemos con vosotros Me hacemos con vosotros Me hacemos con vosotros ¡Eh, eh! 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 ¡Eh!